¡Hola! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca ¡Hola! Tenemos invitados Andrés Cerón y Tiare Vilches Chucha ¡Hola! Compañeros de trabajo y dueños de una empresa de tecnología En estos momentos vamos camino a San Pedro En San Pedro nunca he pescado pero en realidad no es que vayamos a pescar a San Pedro sino que vamos a hacer una parada técnica ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a pescar unos croissant y unos vallettes Claro, vamos a la franchutería que me dicen que es famosa yo no la conozco Bueno, lo que ven al frente es el Parque Eólico del Loa que está instalado aquí hace más o menos dos años Lo que se ve allá al fondo es el Valle de la Luna esta es la parte de atrás no sé si existirá ahora pero hay un camino en donde uno puede llegar desde acá o hay otro camino en donde uno puede llegar desde San Pedro Está cerrado el camino desde atrás Ah, está cerrado el camino desde atrás y es verdad lo que dicen de Pink Floyd en algún momento pensaron hacer un recital en el Valle de la Luna pero ellos mismos fueron los que dijeron que no porque el impacto ambiental iba a ser muy alto Sí, este es el final de la cuesta lo que se ve allá al final es San Pedro de Atacama y esto que estamos atravesando se llama la Cordillera de la Sal todos estos cedros que se ven aquí con tierra en realidad es sal bueno, después de que llueve se ve más bonito que ahora incluso hay veces que al atardecer por la sala hay cierto brillo lo complicado es que cuando llueve como es muy blandito este camino queda para la escoba la noche no sé cuántas veces pero uno de los atractivos turísticos y a la izquierda de la cordillera de la Sal hay unas dunas y ese sector se llama el Valle de la Muerte y ahí uno puede arrendar bueno, en San Pedro puede arrendar una tabla de snowboard y ir a hacer sandboard aquí se aprecia un poco mejor a la derecha la sal me comenta el invitado especial que el Valle de la Muerte recibe su nombre porque un francés en su idioma que es muy probable que haya sido francés estoy repitiendo las palabras textuales que dijo mi colega dijo, oh, se parece a Marte pero en chileno entendió Valle de la Muerte y finalmente dijo, muerte muerte y cada vez que vienen visitas le dicen Valle de la Muerte también a San Pedro se pueden arrendar bicicletas y pueden venir a hacer paseos es bastante bonito San Pedro pero es rey gran plata porque es caro esta es la Franchutería venimos, es famosa en San Pedro venimos a comprar baguettes y panes casi todo no se me dice monstruoso no se me dice 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 bueno, porque eres un meleno ¿quién es el que hace paseo? hola buen día este es para su vida bueno, encantado pero esto se vende? si, si ¿el muebleno? el muebleno tranquilo si no ya, que va a la izquierda ¿y por qué no está mechando? ya, de que hay pam de chocolate chocolate queso finalmente decidimos pasar un rato a San Pedro y venimos a tomarnos un café orgánico aquí a Roots que es bastante famoso en el sector y lo más chulo es que tiene una pared con hartas caras pero está Heisenberg si, Marley Coffee que es el que era orgánico pero pueden pasar acá sentarse pero tenemos el mejor café si si les gusta la lectura pueden leer tenemos wifi y ese es nuestro password tienen wifi y tienen el password es el mejor café si esta es la iglesia de San Pedro fue restaurada hace no mucho un año un año y medio antes era blanca pero fue restaurada a la antigua con barro y paja lo que es conocido en Chile como adobe es más grande que la iglesia de Chiu Chiu pero no tan antigua y como pueden apreciar acá todas las vigas de madera de esta y otras iglesias de la zona antigua son hechas de la madera de un cactus que se da en la zona ese cactus actualmente está protegido por ley lo otro es que nos hagan clavos como pueden ver esta afirmada con cueros seguramente de llama o alpaca o vicuña en realidad no sabría decirles este era un campanario en la iglesia y aquí en la prefectura de carabineros antes de irme mostrarles que está el hito del instituto geográfico militar fue instalado en 1956 y esta es la municipalidad de San Pedro de Atacama bueno ya salimos de San Pedro de Atacama dirigiéndonos hacia el Tatio vamos a pescar cerca del Tatio otra vez pero un río distinto del vlog anterior les quería mostrar esta es la cuesta del Quirquincho tratamos de irnos por la cuesta del Diablo pero por las lluvias de las últimas semanas está cerrada este sector se ve harta vicuña y este es el famoso pueblo de Machuca y aquí por ahí para allá se hace el paseo para llegar hasta Río Grande que comentaba el Cristian en el paseo anterior y es el pueblo de Machuca más chiquitito nada la iglesia, esas casas y ahora creo que tienen un restaurante y cosas para comer te sirven café la gente de los tours pasa por acá y los turistas compran café y le da un poquito más de empuje a Machuca ya llegamos al lugar de la pesca hicimos un aro almorzamos algo yo ahora mis compañeros de trabajo y colegas están aprendiendo a pescar la Tere ya tuvo su primer pinche de una trucha lamentablemente se le fue pero le están agarrando el gustito vinimos a explorar una construcción antigua estas son las paredes aprovecharon esta roca que ven a la izquierda para generar un pequeño refugio incluso la pared esta tenía seguramente por alguna fogata o algo que hicieron hay huesos lo que si hay restos de civilizaciones no tan antiguas porque son unos tarros que se ven ahí al fondo allá abajo esta el estero y acá arriba esta el pequeño refugio ahí donde esta la caña eso es llareto sacaron uno de los novatos si mira oye fue grande mi trucha que mira ahí todo bien bueno en esta jornada la halfback y el perdigón kermes han sido pero un éxito sin embargo comentarles que la halfback que estoy usando ahora es la que las tres como pueden ver ya los pelos de pavo real se están cortando también un suscriptor en el grupo de facebook simonoca con mosca me preguntó si es que la resina V queda bien en las moscas esta la he usado bastante hasta el momento no parece salirse ojo que si estoy usando esmalte de uña para recubrir vamos a seguir pescando mas tarde les cuento como me fue hasta el momento me dio super bien incluso las personas que me acompañaron los colegas están ahí se durmieron una siesta y también ellos han pescado a pesar de que son novatos bueno nos estamos despidiendo la pesca estuvo buena los amigos de calama les gustó la pesca se entretuvieron las moscas nuevas la halfback y la perdigón funcionaron bastante bien así que espero verlos en otro video log o en otro capítulo del canal simonuca con mosca si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad chau es que ahora perdí el ángulo chau